Hola amigos, soy Patricia y esta vez les quiero mostrar un pequeño café. Ya lo he mostrado en otro video, pero ahora quiero mostrárselo más detalladamente, porque el lugar es pequeño y bueno, también es otro modelo de negocio que podemos imitar. Bueno, miren, este es el café. El lugar es pequeñito, esa es la terraza que tienen ellos. El lugar ahí se llama Le Chic. Y miren, este es el lugar. Tienen una pizarrita, así acá. La hora que abren. Y está lleno de plantitas. Como ven, el lugar es muy pequeño, pero cada detalle que tienen, las plantas, las luces, la vitrina, el horario, los días que atienden, los días que no. Entonces, este es el local. Como les digo, es pequeñito, pero es muy peculiar. Y cada detalle, cada florcita que tienen, miren, es súper relajante. Entonces, imagínense sentarse aquí, en este lugar, y tener todo este panorama. Súper relajante. Parte de la terraza, miren, ellos tienen una puertita acá y acá hay una entrada. Miren estos detallitos. Esta es la entrada. Y entonces, ellos adentro también tienen. Entonces, vamos a ver cómo es. Parece que está cerrado. Como les decía, miren, este es el lugar. Y yo estaba intentando abrir empujando la puerta y es así, jalando. Miren, el local es súper pequeñito, pero miren cada detalle. Tienen cuentos. Esto está hecho como de un tronco de árbol. Tienen para dejar las cosas. Tiene su cañito para lavarse las manos. Acá tienen el baño. Acá tienen un asiento. Puedes dejar acá tu cafecito. Tiene su frazada para lavarte. Y si vienen dos personas, bueno, acá hay un sitio más amplio. Este es el pequeño lugar. Los detalles para colgar los abrigos cuando es invierno. Miren la decoración. La decoración de las luces. Miren la decoración de las luces. Como les digo, este café es súper pequeñito. Está fuera de la estación. Y es muy lindo, muy relajante. Entonces, estas son las cositas que venden acá. Estos madeleines que son como unos quequitos. Unos quequitos larguitos. Como unas gelatinas. Miren, estos de acá con almendras que se ven súper deliciosas. Luego unas galletitas. Y estas bolitas, no sé de qué serán. Me llamaron mucho la atención. ¿Qué es lo más abajo? ¿Esto? Es un cookie, pero hay un ancho. Ah, son galletitas con frejolito. Galletitas con frejol japonés. A ver, entonces vamos a pedir algo que sean estas de acá. Estas me parecen deliciosas. Bueno, vamos a pedir unas de estas. Y vamos a ver. ¿Qué vamos a tomar? Una limonada con miel de abeja. ¿Prueba? Kurumi ga haita, cookie. Galletitas con almendras. Galletitas con almendras. Maari, osato. Osato. Cha, sore, de. Voy a pedir esas galletitas con almendras y unas, y una limonada. ¿Ven? El lugar, como les digo, es pequeñito. La atención es súper buena. Tienen su carta acá. Y miren cómo es el lugar por fuera. Súper lindo, súper relajante. Y por dentro también. Entonces, estas son las cositas que venden. Todo se ve súper delicioso. Y mucha gente incluso viene para llevar. Bueno, chicos, miren qué les parece este hermoso café. Ya lo vimos por fuera, la terraza, y ahora por dentro. El lugar súper relajante. De fondo hay una música latina incluso. Y miren, esto es lo que es. Te traen un vasito con agua, con limón. Que es un detalle muy lindo. Y esta es una limonada de lavanda. La parte de arriba y abajo es de limón. Ellos te dicen, si quieres, lo puedes mezclar para dar un sabor. O si quieres, puedes tomarlo así nomás, para sentir el sabor solamente de limón y arriba de lavanda. Y luego, estos son unos merengues que son súper deliciosos y te los traen de cortesía. Y en este paquetito están las galletas de almendras, que las vimos hace poco, ¿no? Entonces, el lugar es súper relajante, súper lindo, es pequeñito. Si tienes frío, bueno, ahí están dejadas unas mantitas. Y bueno, el lugar es súper, súper lindo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este lindo videíto de este café en Japón. Nos vemos hasta el próximo video. Estoy como Patricia Furuya en mi canal de YouTube. Buenas vibras, buenos días, buenas noches y bye, bye, chicos. Y bueno, estas eran las galletitas de almendra, que estaban empaquetadas. Y vienen más o menos siete de esas galletitas. Están súper ricas, cubiertas con azúcar impalpable. Y bueno, este set de la limonada, de limón, con lavanda, más las galletitas y los merengues de cortesía, es aproximadamente nueve dólares el costo. En un lugar súper relajante. Bueno, ahí les dejo el precio también. Bye, bye, a cuidarse mucho.